Por otra parte, inversiones que van por arriba de los 90 millones de pesos resultan ser insuficientes cuando se aplican en proyectos como la planta tratadora de aguas residuales San Damián, que pese a ya estar construida, su edificación está destinada, escuche usted, a ser elefante blanco, porque de nada sirve y genera más contaminantes que desembocan directamente en diferentes ríos. Aurelia Navarro tiene toda la información. Inversiones que van por arriba de los 90 millones de pesos resultan ser insuficientes cuando se aplican en proyectos como la planta tratadora de aguas residuales San Damián, que pese a estar ya construidas, su edificación está destinada a ser elefante blanco y generar contaminantes que desembocan directamente en ríos Atoyac y Suchiate, dejando como resultados numerosos casos de muertes en personas que conlindan con estas vertientes en los estados de Puebla y Tlaxcala. Por lo anterior, la planta tratadora de aguas residuales San Damián está destinada a procesar las aguas de las 11 juntas auxiliares de San Martín Texmelucan. Sin embargo, es considerada como un elefante blanco, solamente al tratar apenas el 5% de los líquidos junto con el colector Morelos, mismo que no cumple su tarea, lo que resulta en filtración de aguas negras. Para evitar los contaminantes en las aguas residuales, San Martín Texmelucan necesitaría una planta similar por cada junta auxiliar, o cuatro plantas de máxima capacidad, que serían instaladas en la cabecera municipal, idea que no puede llegar a completarse debido a que el municipio no cuenta con el número de hectáreas suficientes para realizar la construcción de estas. Lo anterior, según Elías García Aguilar, secretario técnico de la Coordinación por Unato Jack con Vida, quien lamentó que la mayoría de los ciudadanos, al no conocer las problemáticas que la filtración de contaminantes generan, se inclinan más por cuidar su patrimonio que a vender o donar sus predios para iniciar las construcciones. Ante esto, se une la falta de planeación por parte de los tres poderes de gobierno en temas ambientales. Esto ocasiona que todos los desechos de las 11 juntas auxiliares desemboquen directamente sobre el río Atoyac, contando las sustancias químicas que descargan las industrias, generando así un grave foco de contaminación que llega hasta los cultivos de Tlaxcala y Puebla, a través de las cuencas del río Balsas, franja en la que se siembra maíz, frijol y legumbres que terminan por ser consumidas por miles de personas que al final y a través del tiempo terminan por morir de todo tipo de cáncer. Mire, las descargas que se están realizando en el río son directamente originadas por la falta de plantas de tratamiento en cada industria, lo cual representa a cada industria una erogación multimillonaria, lo cual no es sustentable para su producción, en lo cual pues sí vienen los problemas graves de contaminación y con lo cual estamos afectando principalmente a toda la cuenca del río Balsas. Principalmente hay problemas de leucemia, púrpura trombocitopénica, inclusive en la parte de San Baltasar Temazcalá hay personas con problemas de perforación de tabique nasal, con lo cual está afectándose por las emanaciones de olores del corredor industrial Quetzalcóatl, además de las 150 industrias asentadas en la región de San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.